¡Suscríbete al canal! Bro, no se olviden, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios cuál es la próxima batalla que quieren que reaccionemos. Tenemos material atrasado todavía que no hemos visto, así que ustedes pueden colaborar con nosotros para que nosotros podamos intervenir ese tipo de contenido, bro. Rica intro, vamos a ir para allá. Loquillo vs. Carpe Diem. A ver qué fue lo que sucedió, bro. Loquillo vs. Carpe Diem. Lindo ese cuchara en vaca, Perry. Como lo quiero, bro. Me quiero, en vaca. Muchachos, determine quién arranca. Tipos sabios si los hay. Arranca loquillo. Easy mode. ¿Se acuerdan del ritual Medellín? Ay, colabórenme, pónganmelo ahí arriba. JP, suéltalo. Check, check, up. Check, 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 up. Viene loquillo. Se lo damos en 3, 2, 1. Aquí, tranquilo, esperando a que en la pantalla las palabras me den. No hay forma de que yo falle. Ahí está el detalle. Voy a ganarle a Carpe Diem. Ok. Porque yo soy un trovador. Esas rimas están entre 100 y 100. Hace ratos que aprendí sobre el folclor. Y yo soy el mejor. Hoy lo mando pa'l sisben. Ok. Buenas técnicas. Buenas técnicas. Estoy demostrando que estoy en estado zen. Y sigo haciendo como un menor. Ver a este señor. Hoy le pasa el tren. Ay. Sigo tirando rimas. La celebra yo como una culebra. Me muevo en el vaivén. ¿Cómo? Ok. Tirando rimas. Ok. Acaso que le gano a él. Ustedes no lo creen. Ja, ja, ja. Hey. Para el semáforo. Prendo el semáforo pa' iluminarlo bien. ¿Dónde está la gente que mueve las manos? Lo iluminado. Quítense el sostén. Último. Que vengo tranquilo como una fiera. Lo tiro a la papelera al carpe diem. A la papelera yo lo tiro muerto. Ya lo mate es cierto. Re quien canta en paz. Amén. Tiempo. Buen minuto de Loquillo. Usando una técnica no tan vista. Creo que a Sasco lo hemos visto. Utilizar una terminación así larga. Como mirando las palabras. En algún hard mode. Buen round de Loquillo. Viene Carpe. Se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Viene Carpe. La parte que te deja curva en esa parte. De atrás padre. Coge la curva y largarte. A otra parte donde hagan arte. No como el de Carpe. Porque cojo la curva y llego a la columna de Marte. Yo rapeo. Soy un comerciante. Tú vienes a hablar de comida sin comerciantes. Yo soy un rapero puro y elegante. Después de patearte el culo. Tú quedarás como vende ambulante. Eso es una infección. El virus para la improvisación de la nación. Yo soy un virus letal. Entrando en este patrón. Porque soy un virus. Te alcanzo y te paro el corazón. Ok. Un virus de la internet. Se te cruzaron los cables. ¿O es que acaso no lo ves? Que hable de la cable. O que hable de el internet. Pero acá este acaba A. Y este acá acaba B. Ay. Acaba vencido el parcero. Le saco el número 1. El número 2. Y el 0. El humero. Deja este que suelta el plumero. Parcero te mato en el vito. En el esquil te rompo el humero. Última. Porque este es un juguete. Las festeja él mismo. ¿Cuántos tienes Loki? 37. Su mamá le colocaba los juguetes al retrete. ¡Tiempo! ¿Dónde está el ruido? Lindo round de Carpe Diem. De una forma más clásica de utilizar el formato. Lo veo un poco igualado. Un poco por encima Carpe. En cuanto por ahí a la solidez de cómo usar las palabras. Carpe. Un poco más por encima en el lado técnico. Buscándole la vuelta de otra forma. Iba a decir pelotudo. Pero ahí dice peludo. Yo dudo que este rapero me gane pronto. Porque yo aporto. Hecho un polvo porque yo consigo no tengo un pelo de tonto. ¿Se entiende? Ok. Muy bien. Te voy a agarrar y a desgarrar. Te voy a mandar a nadar a la mar. Y a naufragar en otro lugar. La misión no la vas a pasar. Porque quedas estrecho. De hecho, como el estrecho de Gibraltar. ¡Uh! Buena. Temeroso al improvisar. Temeroso no. Yo prozo con un ritmo elemental. Temeroso de Jehová. De nadie más. Por eso te metiste con el oso baboso. Y este te va a desgarrar. Ok. Llevo la medalla. Medalla lastima escuchar este. Ok. Sin fría y sin talla. Bien. Yo me llevo la medalla porque aquí, aunque no quieras en sí, la medalla queda de mi talla. Se va sin ropa. Aunque tengas esa chaqueta comprada en Europa. Hoy lo voy a meter al azar y lo voy a azar como una papa por pelota. ¡Última! Me queda la última. Viniste a contar chistes y como viniste así te fuiste. ¡Sí! Compañero. Esta es la diferencia entre un copediante y un rap. ¡Uh! ¡Sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve! ¡Me sirve, me sirve! A ver el loquillo. Buen outfit el de loquillo. Un outfit que yo usaría. Sirve en la llanta de la campera combinada con el jean negro. Va muy bien, va muy bien. Ese es el acertijo, el insecticida, pa' matarte ahora, mijo. Como cucaracha, miro tu facha, y estás tan flaco, te faltan kilos. Y yo ya soy un plato cocido, en todo el panorama conocido, por mi rap y por mi estilo. ¡Sí! ¡Sí! Una bomba pa' detonar, nadie me podrá frenar, cuando yo vengo a rimar. Lo siento, no se paren del asiento, yo no los pongo a gritar, yo los pongo a pensar. ¡Ay! Tengo los ingredientes, te los tiro de frente, así como puedo... También tumbarte los dientes, porque en el cine tengo una película bonita, y con mi protagonista vine. Lo mío es residencia, lo mío es resistencia, lo mío es resilencia. Estoy en mi zona, y esta persona aquí es donde ha tenido más resistencia. Como un edificio que se construye, todo el que se para frente a mí, oye. Yo tengo la fuente, mírame de frente, sientes como tengo un estilo más potente. Bien, 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 entrando en calor, loquillo, bien, 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 más sólido, más sólido. Me sirve muchísimo más. Buen round 2 de los dos. Vamos con un poco de temáticas, ¿ok? En este momento los veo bastante igualados, y me preguntan, creo que alguna pequeña diferencia para Carpe en el primer round. Para mi valorización, igual estuvieron bastante parejos, es mínima la diferencia que encuentro. En el segundo round de loquillo me gustó mucho más que el primero. Se dio más actitud, pero bueno, es lógico, van entrando en calor. ¡Aquí estoy yo, pana, haciendo lo que a mí se me dé la gana, desde una edad temprana, representando la música colombiana, a los Lebron James de la clavo de triple, el niño que toca triple, así es como llego desde el morro, te gano cachorro, ve a fumarte un porro, música colombiana. Papi, te salió una fiera, con la pollera colorada, yo pongo a que la gente mueva los pies y la cadera. ¡Bien, bien, 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 muy bien! Y aunque no era colombiana, no me toquen ese vals. Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, eso estuvo malo puto, tú no sabes de paseo, yo te paseo bastante bien, bien actuado. Me dejo el luto, él quiere vacilar sobre este track y lo pongo a bailar bambuco. Ok, acaba de venir más por la precisión. Un Red Bull para el muchacho, por favor, lo está pidiendo pronto, bro. Hay que dormir de noche, perry. Te lo recomiendo. Más, antes de ir a una FMS, hay que dormir de noche, perry. Hacenle un Red Bull, bro. Me dejo como lo hacía el Rey David en el Arpa, porque yo estoy improvisando. Soy como un llanero, porque me estoy cotizando. No se está mirando, pero aunque no se mire, soy yo aquí el que te está zapateando. Último. Porque yo tengo un flow del Nato, por eso cuando rimo en el micro yo te mato. Toco la base y los acetatos, le gano al Vallenato y después al del Vallenato. Tiempo. Ok. Creí que Carpe va a estar un poco más sólido en este round. Por ahí me perdí algún concepto. Están hablando de música colombiana. La verdad que yo cumbia colombiana conozco, de una. Pero mucho más no. Por ahí van a hacer referencia a algunos grupos de rap, pero no. O por ahí sí es algún grupo que no conozco. Me gustó un poco más el round de lo que yo. Eso te aterra. Yo soy retro y a este feto yo lo entierro tres metros bajo la tierra. Ok. Porque yo soy distinto. A tu funeral no va a ir nadie, compadre, ni a tomar tinto. Por eso hoy es distinto. Y ahora que estamos vivos no te mato. Antes de hacerlo te brindo. ¡Ay! Bien. Un café con leche. Yo soy como la muerte. Deja que como un depredador te aceche. ¡Ja, ja, ja! Es verdad, yo te machaco. Tú no tienes caché, Kicho. Aquí te mató el cachaco. ¡Última! Eso se llama algo muy real. Este rapero hoy se funa y se va para el funeral. ¡Sí! Es verdad que es cierto que lo acabo de matar. Vamos a enterrar a loquillo, todos los voy a invitar. No, lo que me sobra es repertorio. Es obvio que este es tu velorio. Que yo vine a visitarte porque soy experto. ¿Cómo? Es el funeral de él. ¿Sí o no? Parece muerto. ¡Oh, oh, oh! Y yo me asomo con la ventaja. Porque Loki hasta en un velorio se relaja. Yo me asomo mirándolo, se mató a paja. Y lo veo igual que vivo dentro de la caja. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Ay, porque me lo mataron! ¡Ay! Porque él lo apuñalearon. ¡Ay! Porque le llegó la punición. Papi, muy sencillo, por huevón. Estamos en Colombia, juega vivo. Papi, si quieres mantenerte activo. ¿Viste cómo tengo un flow distinto? En el velorio de Carpe, yo pago los cintos. ¡Tiempo! Bien, bien, bien loquillo. Sólido. Levantando la temperatura de la batalla. Demostrando más level. Demostrando más postura. Demostrando más ganas. La gente se lo reconoce. Acá se lo reconocemos. El Letra se lo reconoció también. Carpe, Carpe, Carpe. A ver si Carpe se calienta un poco, bro. Yo quiero preguntar. Medellín. ¿Ustedes quieren sangre? Sí, bro. Te lo agradecería un poco, bro. Oiga, bandita. Vamos con el random primero. Vamos con el random, papá. No me quites mi ilusión. Oiga. Qué grande que es el embaca, bro. Es fenómeno, bro. ¡Cuidado! ¡Que me enciendo! Quería escuchar eso, Perry. Cuidado, Carpe y responde, loquillo. ¿Listo? Medellín, el ritual, muchachos. El ritual. El ritual. 1, 2, 3, 4. El instrumental. Shake, shake. Ah, shake, 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 shake. Ah, kickback. ¿Cómo? Se lo damos en 3, 2, 1. ¿Por qué tiraste otra vez la rima sobre los tintos? Porque yo quiero siempre hacer algo distinto. Y no me importa si la repito. Porque si antes me salió bien, después me sale más bonito. Ok. ¿No viste que la había dicho yo? No importa. A veces no te escucho, bro. ¿Y sabes por qué no te escucho? Porque es que como rapeas así, la verdad es que no te entiendo mucho. Buenísimo. ¿Tienes que ese lenguaje de los sabios? Yo no sé. Te leo los labios. Yo vengo aquí a rapear tranquilo. Pero hasta en los sabios también hay que mostrar el estilo. ¡Ay! ¿Tú crees que tienes estilo muy bueno? Obvio sí. Mira cómo lo hago de sereno. ¿No ves que por mí el recinto está pleno, lleno? En cambio lo tuyo es relleno. ¿Por qué rimaste con relleno? Porque me da la gana y porque así lo hago bueno. A mí no me vengan con eso que estoy lleno. ¿O es que está borracho papi y lo pateó el sereno? Última. ¿Usted acaso no ha tomado cerveza? Muy bien. Obvio. Y cuando se me subía la cabeza. Lo que de una a bailar un rap empieza. Y soy tan puta que me paro sobre la mesa. Ok. Está totalmente loco. Está totalmente loco. Bájate. Bájate. Bájate, loquillo. Está totalmente loco. Todo el mundo con las manos en el aire. La mano al aire. Está totalmente loco, bro. Si se lo damos en 3, 2, 1. Carpe, ya probaste la bandeja paisa. Si la probé, es una cosa que es muy buena. La bandeja paisa está muy rica y está mela. Lo que eres tú, el loquillo, el que no vale la pena. Ahora cuéntame, ya montaste en Metrocable. De las cosas de Medellín no hables. Que cuando vayas a Bogotá voy a ser confiable y no tirarte cosas de acá. Maldito perro cobarde. Entonces hablemos de la Bogotá. La receta de la giaco. ¿Qué te importa a ti? Aunque yo sea cachaco, yo hago lo que quiera y con lo que quiera destaco. Y si no quiero saber de eso, cállese y no sea tan sapo. ¿Qué es lo que más te gusta de Medallo? La gente que enfrente está escuchando mis rayos. Y está escuchando también y tus fallos. Y está gritándole cualquier cosa porque creen que él es gallo. Carpe, ¿te esperabas la sorpresa? Si tú no tienes nada en la cabeza. Yo no esperaba nada de sorpresa. Te esperaba como siempre, actuando de señora de limpieza. Última. ¿Te vas a presentar este año a la Red Bull? Obviamente. Y no te la vas a ganar tú. Porque no me ganas hoy por tu porline y tu actitud. Obviamente tú solo eres viral y eso es para YouTube. ¡Tiempo! Ok, ok, ok. Buen round. Me gustó más el de Loquillo, claramente. Por lo menos a mí. Lo complicó un poco con las preguntas que le hizo. Creo que estuvo Pillo. Está vivo. Lo veo bastante enfocado a Loquillo en lo que está haciendo. Lo veo bastante enfocado. Bastante en línea con el formato. Bastante en línea con los conceptos. Lo veo con ganas. Y los momentos que se levantó la temperatura de la batalla fue gracias a él por el momento. ¡Tres, dos, uno! ¡Cárpe! Esto es un minuto libre de 60 segundos. 60 veces yo golpeo al disque mejor del mundo. Lo entierro a este becerro en un hueco tan profundo. ¿Por qué? Por ser pésimo y ser un paupérrimo y inmundo. Es verdad porque yo soy modesto. Puesto que lo que me traje se llama lenguaje fresco. En el Big Enemy yo soy Larry Beard. ¿Sabes por qué? Porque voy a vivir de esto. Ok. No sabes quién él es. Tonto en sí. Un jugador de Boston Celtics. Bien. Sabio como Memphis. El 23 me ves. El próximo me ves en la Netflix. Ok. Como las rimas gordas que transforman tras la norma. Te tocas y te asombras. De que tú en el vídeo eres la alfombra. Te piso como tapete. Peta y no sirves de sombra. ¡Oh! Ok. Te muestras tu barbilla. Por el miedo hoy tu carabilla. Buen minuto. Mi rabo te dispara y te clava una varilla. No me para ni me asara a rascarte de maravilla. ¡Última! Como Villa en el Real. O no sé si jugó porque de fútbol estoy re mal. Estoy re mal. Pero con este marica lo mando al punto penal. ¡Y eso! ¡Ay, ay, ay! Ok, ok. Loquillo está ready. Minuto de respuesta para Loquillo. Todas las manos en el aire. A ver cuántas le contesta. ¡No! ¡No! La de Netflix le contestará. ¡Y se la damos en tres! Por lo menos, ¿no? ¡Uno! Mínimo. Punto penal donde yo disparo. No suena raro. Hoy voy a ganarle con descaro. Y no me asaro. Viste como yo te dejo en una zanja. Dunque. Ahí tienes a tu economía naranja. La bolpimierda para que pierda. Lo golpeo con la derecha y con la izquierda. ¿Estás mirando al jurado buscando aprobación? ¿O estás buscando un abogado para salir de esta ocasión? ¿Por qué estás perdido? ¡Uh! Si lo has sabido, yo conecto más con el sonido. Conteste, mijo. Porque lo que inyecta rima perfecta. Como néctar en la sectar mínima es predilecta. Y esta que yo traigo también suena fresca. ¿Viste como puedo hacer esa basura? Si algo aprendí yo de la arquitectura. Es que sin contenido de nada sirve la estructura. Pura magia. Bien, 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 bien. Yo también puedo hacerlo así rápidamente. Inteligente, conscientemente, transparente. Y lo remato musicalmente. Porque la gente sabe que yo puedo cantar al tiempo. Lo hago porque si quiero lo tiro en el doble de tempo. Porque cuando yo me emociono puedo hacerlo también doble. Pero tranqui, que en Medellín somos muy nobles. ¡Tiempo! Buen minuto de loquillo. Esperaba quizá alguna respuesta un poco más sólida. Un poco más concreta. Un poco más elaborada. Algo que sea. Una o dos por ahí. Si me perdí alguna me lo dicen ustedes. Pero creo que no. Minuto de ataque de loquillo. Minuto de respuesta de Carpe Diem. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. El flow que tiene va a caper. Tranquilo, ese estilo. Para que vean no suena perverso. Oye, este parcero que yo tengo al lado. Tranquil, cuello le tuerzo. Yo ya fui trovador y ahora estoy rapeando sin esfuerzo. Contrapunteo y hago piqueria. Eso se llama los multiversos. Ok. Hágale papito que si se trata de tirarla muy rápido tampoco le espabilo. No se preocupe que yo sé de doble tempo. Eso es lo que a estos muchachos sorprendidos no los tiene contentos. Porque ellos pensaron que yo no podía hacerlo compañeros. Creyeron que como trovador iba a llegar con unas cotizas, un machete y un sombrero. Lo siento. Pero voy a demostrarles que yo también rapeo ligero. Y que no hay que ser visajoso ni tener cadenas para ser un rapero. Un rapero yo me siento y me paro. No es de gáncer, con balas yo no disparo. Analicen cada línea y encuentren la coherencia. A ver quién tiene más estilo, pero también quién tiene más inteligencia. ¡Comida! No sé si se llega a ver, me puso los pelos de punta, bro. Se está moviendo. Me emociono. Entonces no pierdo la fe. Es un cuatro para mí. Porque en cuatro lo dejé. ¡Muy, pero muy, pero muy, pero muy buen minuto de ataque de Loquillo. Minutazo. 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 Tres, dos, uno. ¡Vámonos, vámonos! Nunca eres capaz en el arte morirás. Yo doy pasos para adelante y ese da paso para atrás. Porque no puedes rapear a la velocidad flat. Yo demuestro que tú das, pero yo siempre he dado más. Porque tú dices que salgas y que pegas y que llegas y que sueltas lo gentil. Lo que eso era más tenaz. Claro que esa rima de en cuatro está buena en el formato, pero ya la dijeron años atrás. ¿Hace cuánto no la dicen? Como cuatro años que la tiras de heel, que no tiene skill. Ni tiene manera de fluir. Como yo cuando me monto de pronto dentro del beat. Ey, madafaka, yo te mato sobre el beat. Yo te mato con la técnica que suena así. Él dice que tiene velocidad en el doble tiempo, pero aunque se invierta tiempo, nunca va a rapear así. Nunca en su puta vida va a tener tanta adhesión y tanta melodía como la que yo tengo de noche y día para demostrar que represento el centro de la puta contradía. Con la poesía, niña, mira como lo decía. Cada vez que lo rapea con la métrica que fría porque dice que me gana este rapero por idiota. A ver, la cabeza te cae la maldita gota fría. Él me está tocando los hombros. ¿Sabes por qué me tocan los hombros el de Europa? Porque el hombre se copa de tanto asombro. Porque dice que rapea, pero este rapero yo lo voy a mandar de pronto a Toroto porque no puede con mi estilo. Cada vez que rimos, las personas me dicen que yo estoy rapeando en el bombo. Bien, 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 bien. Nunca le ganas a Carpe. Más o menos, le dice Loquillo. Siempre al 100. Hey, madafaka, yo te clavo siempre. Porque me dicen que me gana este rapero yo tiro. Todas las palabras y todo el estilo. Los invito a la barbería de Loquillo. Él dice allá yo trasquilo. Último. Porque está tranquilo. Sí, no me trasquilaste ahí. Porque el hijo de puta le dije que me peinara y me dijo Carpe. Bien, le cobro 200.000. ¡Oh! Dígame si no es así. Le dije, déme lo que somos la cultura. Y me dijo, la cultura no funciona por aquí. ¡Bien, bro! ¡Wow, papá! ¡Wow, papá! Buen minuto de Carpe Diem. Buen minuto para Carpe Diem. ¡Ay, ay, ay! ¡Mamma mía! Esto está de loco, señoras y señores. Ay, Loquillo. Reúña. ¡Por favor, Medellín! Batallón, batallón de unidad. ¡Qué grande que es el embarque! ¡Bro! Todo lo bueno tiene su final. Viene el último round de esta batallota. ¡Préjense en la pera, bro! Se los pido, por favor. Acá la bandita más desconfigurada de todas se los pide. Préjense en el medio de la pera, bro. Por favor, se los pido. Queremos ver sangre. ¡Tres, dos, uno! Nos fuimos. Nos fuimos para qué? Para, para brasear un rato y mostrar que sobre el track en el freestyle yo te maltrato. Sin base y sin pista. Igual te muestro del formato. Ahora soy yo en acapella el que te va a colocar en cuatro. ¡Ay! Pero empezaste gagueando. Quiero que mejor me declames. No te entendí la primera parte para dicción. Quiero que me llames. Solo quiero ser tu profesor. Tampoco pido que me ames. ¡Ay! Al menos que rapees bien. Porque si no pareces James. ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Flow Records! ¡Sólido, sólido, sólido, sólido! ¡Ey, yo, 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 yo! ¡Bartido! Buena interpretación. ¿Se acuerdan de la barbería que yo les hablaba tanto? Ajá. Que le dije, loquillo, me trasquila y me dijo, ¿cuánto? ¡Ay! Y también me dijo, ¿cuándo? El billete de él es como James. Porque todo lo tiene en el banco. ¡Ay! ¡Sí! Porque todo lo tiene en el banco. Ese verso le sonó bello. Mi barbería está abierta para ustedes. Para ustedes y para ellos. Vayan tranquilos. Que de allá verán mis destellos. No hables mal del dueño de la barbería si tienes la barbería en el cuello. ¡Ok! Sabía que venían por ahí. La barbería en el cuello. No sé si rirme de ti o si de rirme de ellos. ¡Ay! ¡Wow! Porque ustedes dirán que lo que yo digo es mentira. Hoy es al que lo peloqueo porque mientras está en la silla él gira. ¡Ay! Giro por el mundo con un show perfecto. ¡Ay! ¡Ay! Porque a toda Latinoamérica con mi comedia conecto. ¡Ay! ¡Listo! Giro por el mundo como demonio de Tasmania. Y si girara más la risa no habría guerras como en Alemania y en Ucrania. ¡Wow! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sólido, sólido, sólido, sólido! No me lo esperaba, no me lo esperaba la verdad. No me lo esperaba la risa no habría con este combo. Son inteligentes y que no son tontos. Con estos raperos que son muy dotos. ¿Él va a viajar por el mundo? ¿Con quién? ¿Con Jocelina y Don Gediondo? ¿Cuál es el problema? ¿O es que no nos viste? No menciones a Don Gediondo, el que cuenta chistes. ¿Cuál es el problema? Si a eso viniste, el de sábados felices le provoca sábados tristes. Sábados tristes, domingos infelices. Mira las pendejadas que en cada entrada dices. Tú eres un rapero depresivo. Más horrible que tener que trabajar un día festivo. Más horrible que trabajar un festivo. Me dice que soy un rapero depresivo. Muchas gracias, compañero. Se tardó, pero aceptó que loquillo sí es rapero. ¡Dios! Pero en todo argumento siempre va a haber un pero. ¿Cuál es el pero? Que no queda de primero, ni segundo, ni de cuarto. Y mucho menos de tercero. Mucho menos del tercero. El colmo del descaro. Todos dirán lo mismo. No me suena raro. Hágale, papito, que tranquilo le disparo. No es noche de peros. Es noche de paros. Es noche de paros. Ay, yo soy el más puro, el más adecuado. Tanto por la nación he duchado. Pero ahorita me voy a mi casa manejando mi Toyota Prado. Mi Toyota Prado, dice ese señor. No es Toyota Prado. Yo tengo una Ford. Tengo una Ford Explorer. Y te la vas a comprar el día que rapeando mejores. Dios. Yo mejoro todo el tiempo. Buena chata, loquillo. Te felicito, amigo. Yo mejoro. No me compro casa ni una mansión. Tienes una Ford y Carpe te hace una fornicación. No me hables de fornicar. Y no me hables de mejorar. Conorrea. Perdón si esa palabra suena fea. No le hables de mejorar. Al que empezó suave con maritea. Pero qué rima tan fea. Como dicen acá, qué hijo de puta tan gonorrea. Ay. Una mierda lo que rapean. La peor rima del mundo. Pa' que te dejes una idea. Última. Yo no soy gente de bien. No voy a pelar el sisben. Voy más bien a expresarme bien. Diré una grosería. Carpe bien. ¡Tien! ¡Listo, muchachos! ¡Tenemos los resultados! Antes de ver los resultados, quiero dar mi humilde opinión. Me parece que loquillo superó las expectativas de lo que yo tenía pensado que podía hacer en el formato FMS. Se lo ve muy nítido, muy sólido, bro. La verdad, bien, bien, bien por loquillo. A Carpe lo había escuchado un par de veces más que a loquillo. No lo vi en su pick, dicen ahora, ¿no? Dios. No lo vi en su mejor momento. Pero tuvo una batalla de regular a buena. Pero creo para mí que es de loquillo. Sin duda. Si son cinco puntos, creo que le sacó cinco puntos a lo largo de la batalla. Claramente hubo un par de diferencias buenas en algunas de las entradas. Ya saben que tampoco pido tanto. Lo justo del 9 al 0. ¡Nueve! ¡Ocho! Y destacar. En Baca, figura reconocida internacionalmente. Un fenómeno. Es muy bueno el otro host de FMS Colombia. Pero en Baca es una figura reconocida mundialmente. En los momentos que en Baca tuvo que quedarse a un costado, no tuvo problema. La humildad que tiene demuestra muchísima grandeza. Y en los momentos que tuvo que intervenir en el escenario, lo hizo con precisión, lo hizo con fuerza, lo hizo con energía. Levantó al público para destacar lo del amigo en Baca. Aplausos para él. Es un fenómeno. Entiende todo. ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nuestro ganador es... ¡Loquillo! ¡Clara victoria! ¡Clara victoria de Loquillo! Espero que a toda la bandita le haya gustado este video, reacción. Esto fue Loquillo vs Carpe Diem en la jornada 1 de FMS Colombia 2022. Saludo para toda la bandita de Colombia, pay. Y para toda la bandita de todo el resto de los países que nos ven, bro. Como les digo siempre, pueden dejar sus comentarios abajo en el video. Dejar sus comentarios. Y rompanse un like en el video, bro. Que no cuesta nada. Es un click. Es darle un touch al móvil. Al celular. Al fono. Al tubo, bro. Ustedes lo saben. Un click. Le dan un like al video. Nos ayudan a nosotros. Se los voy a agradecer muchísimo. Y eso los convierte en una persona que no es un lleno de miedo. Muchísimas gracias a todos. Próxima reacción será la que ustedes destaquen en este video, bro. Revienten los comentarios, perry. Le mando un gran abrazo a toda esa bandita, pay. Gracias. Gracias. Gracias.